Y si aparece en la lista de regateadores tiene que ser que los principios de A mi me parece que es una camiseta bonita con buena presencia Esto no cambia nada en la tabla de posiciones Pelota que va rescatando Colombia y la zona defensiva Para Bachado, por arriba no hay nadie, la tele que jugar sobre la habitada Espera James Rodríguez, otra para Rafinha Hay dos hombres que lo van marcando, bien James se metió en la liga Equipos a esta altura del partido Esa falta táctica, bien A ver quién le ayuda, está esperando Ríos, le da la vuelta La tiene otra vez bien, uy que jugada hacía James lo bajaron y esto puede ser punible aquí Primera tarjeta, primera tarjeta para Vinicius Y malas noticias para Brasil porque Vinicius era uno de los jugadores apercibidos Es decir, con la clasificación, no De juego, cero para Brasil Está Muñoz, pasa por encima de la pelota, le queda para James El disparo, el rebate, la bola cepillando la portería De Olison Becker que venía, fue un riflazo violento de zurda Que remate el de James, se pilló el palo y la verdad no iba a tener ninguna posibilidad el arquero de Brasil James Rodríguez, la viene tocando por la mitad de la cancha, la tiene el hielo, al primer palo, la dejaron pasar El balón se le pasó a James, la viene tratando de recuperar, sin embargo la gente de Brasil había una falta Aquí, iba por la pelota a James, cae el hombre de Brasil Van metiendo desde atrás otra vez para venir a buscar rápidamente la salida El conjunto colombiano, el balón está por la zona izquierda Casando sin embargo primero Barquiño El balón lo recupera a James, se la va llevando de cabecita a cabecita Intenta el individual marcando a sombra de Brasil Le queda la pelota libre otra vez para que venga Wendel Ojo, viene el rebate del área chica Aterrizó la zurda Maki Cabeca Abajo en el marcador, pero esto también es una gran Lotería brasileña, el cobro, cabezazo dentro Fuera de lugar Fuera de lugar Davinson Sánchez fue el que le llegó a esa pelota Cerquita estaba Córdoba y rapidito se agitó la banderola Sí, sí, no tuvo ninguna duda el asistente, aquí está, ahí Se la deja también para Rafinha, levantó Came, arriba de su Equipo colombiano, eso habla del bloque ofensivo Ya se cobró, al cabezazo viene de nuevo Marquillo para esta tarde Daminson al frente de ataque, la juega le va a sobra Manda brecha la de copa para que venga Came, aguanta, espera Came Distribuye el juego un poco más abierto Arriba como la de memoria, como la de memoria Venía Lucho, el pase violento Es la Copa América, Colombia frente a Brasil Balón que está con Ríos, la juega arriba Ríos Richard Va a respiro, la beca tal vez para Muñoz La va metiendo con Came, viene a apropiarse de la fériga Came Quería por Muñoz, controlaba sin embargo Va a cobrar de zurda Came, su derecha Arias La ejecución de derecha Ya cobraron, uy, el segundo Largo de Vinicius para el jugador Rafinha La viene bajando Rafinha, interrumpe el juego rápidamente Colombia con Came Rodríguez En la zona defensiva, el juego lo hace en el primer cuarto de Came Acuantaglierba la pide Came, pegado por la banda Lo marca Rafinha, juega en Sony Cuesta El zurdazo se va cerrando al arco Y va sorprendiendo Alisson Largo el servicio otra vez para Alisson Rodríguez, ya lo vamos a ver Otra vez el cobro, cae un hombre en el área Viene un calzón Sánchez Avanza lentamente Suelta para que tome la iniciativa Primero Came Rodríguez Lo marcan de cerca Le cerraban rápidamente Lo llevaban a lo más angosto del embudo No le iba, si daba un... Córdoba a la meta para que venga Muñoz, 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 Muñoz Ahí viene Colombia Venía Aria Suba un rebote Le quedas en el barco Para allá Danilo La viene ganando El nuevo Gol, 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 gol En territorio propio Intentaba robar Peregrino James Rodríguez Levanta la mirada James Intenta levantarla Cambia un poquito Para la derecha Ya está Came Muñoz que va pasando Al frente de ataque La tiene Came Aguanta James El balón de Lucho ya A recibirla James Baja de cabeza El balón le queda libre La mitad de la cancha Atravesa a los brasileños Pero rápidamente recupera Wilson Sánchez buscando la salida Ahora sobre la mitad de la cancha Distribuye juego en corto Calonamiento a Vinicius Fabuloso Arriba la aguantó Muy bien Córdoba Pica Córdoba por la derecha Se le entregan a Córdoba ya Córdoba ya Se va Córdoba Le va a ganar Córdoba, Córdoba, Córdoba Le da la vuelta Se defiende con la pelota En su poder Colombia El juego está empatado Arriba James Rodríguez El director del mediocampo colombiano Saliendo por la izquierda Dirige un muy buen pase Apertura y para cerrar Hacia la porción Vino el cubro Corre La va jugando otra vez Por la brecha Intenta ir por ese balón Rápidamente James Le mete el cabezazo James quiere ganar James Lo trabaron Claro que falta Para llegar a robar La pelota del nuevo Richard Ríos para pegarle desde afuera A ver quién le pega Ríos Le queda para Muñoz El hombre del gol por partidas Al final Está tratando de Recuperar la ferica El jugador James James Rodríguez La vete sobre la mitad De la cancha Quería Bruno Guimarães Está Lerba Otra vez James La pide Lucho por arriba Por afuera Por abajo está Muñoz Viene el cobro James Levantan Para buscar el cabezazo A ver quién para el rebote La gana Sin embargo primero Lerba La tira larguita ya Para que llegue por esa pelota James alcanzaba Para Muñoz Quiere levantarla La mete otra vez en corto Está aguantando La posesión de la pelota Por allí James Lo va a licitar La queda para Lerba Está buena A ver qué hace James Pasa un hombre por fuera Sí señor Se está mostrando Muñoz Llega primero James Arriba está Córdoba 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 Una vez más Sobre la vanga Lo tiene Wendel Arriba estaba Vinicius Junior Prefiere meterla Sobre la mitad La cancha La ganó muy bien James La posición Llega para estrechar La marca Creo que le tocó la cara Ya al final gana Muy bien James Otra vez para venir a ganarla El taconcito es bueno Por parte de Muñoz Y este que tiene que regresarla Otra vez a la zona Primero con el pecho Primero Aria Vete la bola para Uribe Otra vez está El capitán de campo colombiano Se viene entonces por allí James Por parte de Camilo Vargas Está despejando para Sabiño Marca James James con todo James Bien James Bien James Con Berrasquera James Arriba James Para robar esa pelota Lo hace el 10 colombiano Aguanta, espera A ver quién le ayude Pero de aplauso Hoy lo de James Corrió, metió Susurda No solamente por El Sao Pablo juega Contra Neto Que en esta Copa América No ha hecho ningún comentario